El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Bienvenidos a nuestro segmento Pequeñas Voces! El tema, Javier, del día de hoy es el buen trato a la niñez en base a la protección. Comentanos qué piensas un poco sobre este tema. Bueno, ya anteriormente le habíamos comentado sobre este tema y yo les decía que obviamente nuestros padres nos llenan de amor, pero es importante que nos protejan. Claro que sí, Javier. La verdad creo que este tema es de mucha importancia para la niñez porque hoy en niña hay muchos derechos que no se están cumpliendo como deben ser. Y entonces creo que va de la mano. El buen trato a la niñez y los derechos de los niños y las niñas son fundamentales para nuestra vida. Pero, ¿qué pensás vos? ¿Cómo te trata tu comunidad? ¿El buen trato a la niñez en base a la protección o cómo vos protege a otros niños? Bueno, pues la verdad yo ya les había comentado que tengo mi campaña y yo la hice por eso mismo que vos estás diciendo. De que hay muchas niñas de que no se les cumple sus derechos. Igual a los niños hay muchas personas que no cumplen los derechos de nosotros los niños y adolescentes. Que creen que una mujer solo por ser mujer no pueden ir a jugar o un hombre solo por ser hombre no puede ayudar a la mamá en los quehaceres del hogar. Y eso no es así, todos somos iguales en el sentido de que todos podemos hacer las mismas cosas. Ya sea la mujer ir a trabajar o ir a estudiar a un colegio y el hombre ayudarle a su mamá o a su esposa y así un adulto en las cosas del hogar. No ponerse sentado y no hacer nada. O sea, obviamente que tienen que compartir la responsabilidad de ya crear una familia. Pero como te había mencionado, yo ya había hecho mi campaña y es por eso mismo. Porque a veces a las niñas la están criando en el sentido de que no pueden hacer ciertas cosas que sí pueden hacer. Y a mí me preocupó muchísimo porque mis hermanas son mujeres. Entonces, sí preocupa bastante. Claro que sí, Javier. Y me parece excelente que estés promoviendo esta campaña porque así la gente va a escuchar tu voz. Ya que nosotros somos la portavoz de los derechos de la niñez. Y del derecho que estabas hablando, el derecho a la participación. Pero coméntanos, Javier, ¿qué piensas hacer en tu campaña? ¿Cuál es tu visión en tu campaña para que estos derechos se cumplan en la población? Bueno, pues no lo voy a spoilear mucho porque... No, spoiler. Tienen que ir a mi Instagram para poder ver todo lo que estamos haciendo en mi campaña. Pero en sí, la misión es que se cumplan los derechos de los niños. Claro que sí, Javier. ¿No tienes alguna pregunta que hacerme? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas vos sobre este tema tan importante para nosotros los niños y adolescentes? Yo opino de que se debe cumplir porque sin duda alguna el pilar fundamental de nuestra vida, nosotros que estamos chiquitos, y de algunos niños que las personas lo hacen ver vulnerables, diciéndoles que no son capaces de hacer... Por ejemplo, la mujer que está trabajando en arquitectura, a veces la gente la critica y le dice que no es capaz de hacer una casa. Cuando sí lo ve. Sí, cuando sí lo ve y tal vez le queda mucho mejor que otro. Entonces creo que es muy importante y de que la población debe empezar a dar un giro en su vida y cambiar también, informarse sobre este tema de interés. Mira, yo te voy a contar una anécdota con lo que estás diciendo y es que en educación física cuando íbamos al colegio, ahora lo estamos haciendo en línea, hacíamos dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres. Entonces todos decían, los hombres vamos a ganar y yo les seguía la corriente porque soy hombre y también me tengo que poner filas para poder ganar. Pero ¿qué creen? Al final nos salió ganando las niñas y era un partido de fútbol y nos ganaron ellas. Fue tipo, ¿qué? Te cuento Javier que Educo está haciendo campaña en las zonas rurales del país sobre este tema, el buen teatro a la niñez en base a la protección, ya que en estas zonas donde se ve más vulnerables, que no se cumplan estos derechos. Y te quiero comentar de que Educo está implementando una campaña que se llama Comparte tu talento. ¿Qué opinas vos sobre esto? Está súper genial que Educo, siendo una fundación para nosotros los niños, haga estas campañas que promuevan nuestros derechos, más en las zonas rurales del país, porque como ya habían dicho, es probable que ahí no se cumplan tantos los derechos para nosotros los niños. Es más, en esa parte es donde más se incumplen los derechos. Aquí en la ciudad es que se cumplan mucho, pero es igual ahí en la zona rural. Sí, yo siento como tal vez los niños quieren mostrar su talento, ya sea dibujar, contar, bailar, y no se han escuchado. Y me parece muy mal, porque todos los niños debemos de ser escuchados, porque es bonito que escuchen tu opinión. ¿A vos te gusta? Sí, de hecho es fundamental el derecho a la participación. Un niño que esté en una conversación y le diga, no, vos no vas a hablar. Sí, es como que... Es súper grosero. Te golpea, porque te sentí incómodo, te sentí mal. Te sentí excluido por la sociedad. Pero contame, ¿vos cómo haces para promover el buen tratamiento hacia la niñez en base a la protección? Te cuento, Javier, que el otro año voy a empezar a promover estos derechos. Y ¿sabes qué? Adivina. ¿Qué va a hacer? Me voy a ir, me propuse que me voy a ir a las zonas rurales del país para promover estos derechos. ¿Qué te parece? En serio, está súper buenísimo eso. Mira si va ahí a visitar a mi invitada. Para que lo promovamos juntos. Sí, así es. Claro que sí, tenemos que ser la portavoz de estos derechos de los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Pero les quiero comentar que esto fue todo por nuestro segmento Pequeñas Voces. Fue muy divertido estar platicando con vos sobre este tema súper importante para nosotros, la niñez nicaragüense. Oh, Javier, te quiero contar de que no olviden el hashtag Comparte tu Talento. Así de que busquen la página oficial de Educo para que ahí les puedan comentar. Y este fue nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.